1, 2, 3 Nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros sueños Nuestra unión, nuestros caminos, nuestra integración Ahora nuestras fronteras ya no tienen límites Nuestros corazones laten fuerte por nuestra unión Nuestros corazones laten fuerte por nuestra integración Nuestros corazones batem más fuerte Por nuestra unión Nuestros corazones batem más fuerte por nuestra integración RBS TV, la integración llegó Bienvenido Estamos encerrando nuestras transmisiones Você viveu junto com a gente as cores e os sons de mais um dia Mas não esqueça Daqui a pouco você será outra vez nosso convidado E estaremos de novo juntos No espetáculo da vida Boa noche No espetáculo da vida Gracias.